Misterio de amor escondido Se quiso quedar aquí conmigo Estás vivo en la Eucaristía Sagrado corazón, en ti confío Sagrado corazón, en ti confío 33 días hacia el corazón de Jesús Mira este corazón que tanto ha amado a la humanidad Y a cambio no recibe de ellos más que deshonor y desprecio Tú al menos amame Jesús a Santa Margarita María de Alacoque Día de la consagración Querido hermano, querida hermana, felicidades Hoy es nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús Recordemos que consagrarse es hacer un pacto de amor Con el Sagrado Corazón de Jesús Ahora nuestra misión como apóstoles del Sagrado Corazón Es amarlo y reparar las heridas que nosotros mismos le hemos causado Además, nuestra tarea será imitar sus virtudes Entregarnos totalmente a Él Y pedir su gracia y su misericordia Imprime la fórmula de consagración Que se encuentra en nuestro PDF De esta preparación de los 33 días hacia el corazón de Jesús Encontrarás este PDF Anclado en nuestro canal de YouTube En todos los videos durante este tiempo de preparación En la Santa Misa de hoy Ofrece la comunión con la intención De entregarte al Sagrado Corazón de Jesús Como reparación de tus propios pecados Y los del mundo entero Al final de la Santa Misa Ya sea a solas Frente al Santísimo Sacramento O en público Si el Sacerdote lo permite Recita la fórmula de consagración En voz alta Si no puedes asistir a misa No te preocupes Reza tu consagración Con mucho amor en tu casa O en tu lugar de trabajo Y el día que asistas a la Eucaristía Sella tu consagración Con la Sagrada Comunión Queridos hermanos Queridas hermanas Sigamos unidos en oración A este amorosísimo Corazón de Jesús Que Él siempre sea nuestro refugio Y nuestro consuelo Y no nos olvidemos De repetir a cada instante Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Desde Paraguay Les acompañó Su hermana en Cristo Lisa Karina Galeano Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Lluvia de bendiciones Lluvia de bendiciones Manso y humilde El más santo El más puro El más santo El más puro Jesús Jesús Misterio de amor Escondido Se quiso quedar aquí conmigo Estás vivo en la Eucaristía Sagrado Corazón de Dios Sagrado Corazón en ti confío Sagrado Corazón en ti confío Sagrado Corazón en ti confío Un saludo en ti confío Misericordia y perdón Misericordia y perdón Estás vivo en la Eucaristía Sagrado corazón, en ti confío Sagrado corazón, en ti confío Sagrado corazón, en ti confío Sagrado corazón, en ti confío